¡Mira qué pasa mamones! Estamos aquí en Firewatch, otro día más Episodio... Cinco, cuatro... Eh, esto es un problema, eh Basta de bromas Esto es un puto problema, nunca me acuerdo Del episodio en el que estamos, así que Eh, vale, ok Fuimos a lo de la torre De electricidad, porque bueno Las gamberras estas Las nudistas Nos jodieron un poco el culo y Y Y eso, y quitaron el El, ¿cómo se llama tío? O sea, cortaron el cable De electricidad Y ahora, pues ahí hay una columna de humo Que seguramente ya la habréis visto Que es donde nos quedamos, eh, ahí está No pequeña, no pequeña Y tenemos que ir para allá Tenía un eructito No, pero Eh, un poco hijos de puta, ¿no? Las pavas estas Creo que es por aquí No lo sé Yo sé que tengo que llegar a la columna de humo Si es por aquí Vale Por aquí, por aquí Y nada Poquito más Mira, ahí hay un bicho de esos de Quiero ir a por él Eh, vale No hacía falta saltar por lo que veo, eh Caja de suministros ¿Me dejas abrirla? Sí Vale Uno Dos Tres Cuatro Perfecto A ver que tenemos aquí Mapa Copiamos Vale Eh, eh, eh Aquí tenemos otra nota Mantener, eh Para guardar Q para leer Vale Ron Me encantaría que los de arriba Nos dieran Radios que no fueran una mierda La mayoría de las veces Prefiero escribir las cosas Pero en vez de De vez en cuando No estaría de más Poder hablar contigo Mi hermana sigue Dejándome mensajes En la oficina principal Así que creo que todavía No se ha dado cuenta De que Eh, eh Apetece El trabajo Para no tener que tratar Con ella O con mamá Eh, llevo un rato Sentado Pensando en lo que Voy a decir Pero hasta ahora Solo he conseguido Beberme Un cuarto de botella De Fife ¿Qué es Fife, tío? No lo sé Te echo de menos, Dave Vale Ok Pues vamos a guardarnos La La esta Nos la guardamos Eh ¿Le podemos comunicar? No No le podemos decir nada Vale Jay Jane Eire Jane Eire Eh No podemos hacer más con él Dejar Solo lo puedo dejar Vale Esto también A la toma por culo Claro que sí, hostia Vale Papel higiénico Que Déjalo dentro, coño Ahí está Aquí hay otro libro Ah, no Es el mismo de antes Vale Papel higiénico Pero tío Una piña Y no hay más Voy a dejarlo dentro Y Cerramos esto Porque no puedo hacer nada más Así que Vamos a A ver la columna de humo A ver ¿Qué están liando Las nudistas estas? Están delinquiendo Vale Era por aquí, ¿no? Pues no Exactamente no Ah, pues al final va a ser Ah, vale A lo mejor tengo que seguir por allí Vale ¿Puedo ir Corriendo por el agua? Sí Me gusta Me gusta Eh, vale Por aquí no puedo subir, ¿no? No Vale, pues entonces a lo mejor no era por aquí, ¿vale? A lo mejor por aquí no era O a lo mejor es por aquí, no lo sé Pero por aquí lo dudo mucho que sea, ¿eh? O sea No, por aquí no es Tengo que volver ¿Dónde está la columna de humo allí? Pero Yendo por aquí no voy a la columna de humo Vamos, lo dudo mucho Vale Pues vamos a volver Tío, de verdad La orientación Mi orientación es increíble, tío Yo no sé cómo me oriento tan mal De verdad Soy malísimo ¿Por aquí? Parece Parece, pero no lo sé ¿Qué vas a hacer cuando termine la temporada? No sé qué ¿Qué? ¿No te gustaría ir con ella? Es mi opinión Sorry for the umpteenth time I don't know I haven't really thought about it Right now I'm trying to hunt down some vandals And I don't even know what I'm going to do when I find them I'm not thinking very far ahead You should go see her She's with her family in Melbourne They're not big fans of mine Her sister Susan is great But her parents I think they always thought she could do better And I could have done a better job looking after her Fuck that I have no doubt you did your best I don't know If you don't come to her You should go Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love I'll think about it Por aquí llega el camino Pero ya está Aquí se para Por aquí no puedo subir Me voy a cagar en la hostia Me voy a cagar en la hostia Tío Sé que es por aquí porque Mira Por aquí es Anormal Es que soy medio tonto tío ¿Dónde está la columna? ¿Dónde cojones está la columna de humo? Ahí Vale Corre puto Corre Se adelgazas un poco Son todo ventajas Que he hecho por la cuerda Vale Cuerda se supone que tenemos bastante ¿No? Cuerda se supone que tenemos bastante Porque nos encontramos la mochila esa Así que Bien Bien Dios Digo ¿Cuándo va a llegar? La verdad es que está alto ¿Eh? Vale Vale Por aquí Seguimos el sendero Del señor Por aquí abajo No Por aquí abajo No tiene pinta de ser Tiene pinta de seguir Por allí Pero bueno Que veremos A ver Que no sé yo Lo mismo si tenía que haber ido por allí abajo No lo sé No lo sé Si Tenía que haber ido por allí abajo Yo Soy yo Que mi orientación es una puta basura Como veis No tío Pero es eso Hay gente que vale Se orienta de puta madre Tal Pero yo tío Soy malísimo Me pierdo en todos lados Me pierdo en todos lados ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Es un problema tío Lo mismo tengo que ir a terapia Llego allá a la psicóloga Y le digo Perdone señora Es que no me sé orientar ¿Me puede ayudar? Y me dirá Tú lo que eres es tonto Pero tonto Tonto Qué rayadas Me pego yo solo Ay Está empezando a atardecer ¿Dónde está la columna? Eh loco ¿Dónde está la puta columna? Mira Otro bicho de estos de salvamento O de munición No de munición No de ¿Qué munición tío? Cállate De Provisiones O algo así se llama No sé Venga A ver Mapa Vamos a copiarnos el mapa Vale ¿Qué es esto? Cooler Vale Nombre Mitch Mitchell Edad 31 años Altura 1,88 Peso 75 No sé qué Rajos Identificativos Bello facial Distintivo Información general Mitch Mitchell Fue visto por última vez Cerca del lago Yonesi El 3 de julio De 1981 El personal de servicio forestal Informó por primera vez De su desaparición El 29 de julio De 1981 Se cree que no está Familiarizado con la zona Última ubicación conocida Se vio a Mitch En la zona del lago Yonesi En la mañana del 3 de julio De 1981 Información del vehículo Ford F-250 1972 Azul y blanco Matrícula de Montana 28 Tal no sé qué Si le ha visto O ha contestado con él O tiene información adicional Póngase en contacto Con el departamento De parque nacional Showson En el número Tal, tal, tal Vale Ok Voy a guardármelo Guardar Yo me voy guardando todo Aquí tenemos Una piña Y poco más Eso es una foto Vale Caja de suministros Vamos a acordarnos Porque si no ¿Dónde estaba? Tío ¿Está ahí? Tío, ya no sé dónde está Pero bueno Yo sigo por ahí Bosque frondoso Informe Tío, que no veo la La puta lumbre ¿Dónde está la lumbre? A que me he equivocado de lado Otra vez Es que me cago en la hostia, tío Qué bonito todo, eh Pero no sé si es por aquí Que no veo la El humo Probablemente no sea por aquí Pero bueno Cascada Voy a comunicarlo Trozo de tela A ver Pero ¿Por dónde miro? He venido por allí Lo mismo tengo que tirar por aquí No lo sé La música es buenísima Me encanta Oh, la hoguera Es que se había apagado Se había apagado, tío Por eso no nos salía Ahora salgo ardiendo ¿Te imaginas? Vale, está la caja de cervezas Lo mismo están aquí, eh Ah, pues no Oh, a ver qué dice la nota Vale, a ver qué dice Querido psicópata Espero que estés satisfecho Nos marchamos y vamos a buscar a la policía Y a contarles cómo nos espiaste en el lago Y después destruiste nuestro campamento Y nuestras cosas Ah, pero Ah, y eso de robar bragas Es de pervertidos Con mayúsculas, eh Cuidado ahí Seguro que eres uno de esos locos Que va matando gente con una Con un hacha Y vas a ir a la cárcel Con todo Con todo Y por unos malditos fuegos artificiales Capullo Pues eso Ah, no Y con todo, no Y todo por unos putos fuegos artificiales Vale Vale Me la voy a guardar A ver Tengo que comunicar todo esto, ¿no? Mencionar nota enfada Así ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chetas alucinógenas Dice Chetas alucinógenas Día 3 Pues ok Vamos a ver Vamos a ver Yo lo que noto mucho Es que tarda un montón en cargar No sé Imagino que será un problema del juego Vale Yo creo que aquí faltan maderas, ¿eh? Pero bueno Oye, Henry Dime, nena ¿Qué? ¡Uh! El hermano guapo de Tom Ruiz Ha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me está viendo, tío? Vamos a ir a mentirle un poco, tío Una época mala de 25 o 30 años, ¿sabes? Así Poco 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 Una barba Una barba Poblada Yo no sé de dónde me ve Te estoy dibujando como la mujer Duros, alegres o cansados Ah, alegres Vale, pues ahora si me perdonas Me dejas seguir haciendo mi tarea Puedes arreglar la puta ventana A trancar Ya, pues vale ¿Qué es esto, tío? ¿Localizador? ¿Qué dices? ¿Qué cojones es esto? Una de estas herramientas Vale Precioso Lava vajillas Tío, ¿por qué lo tiras? ¿No lo puedes dejar como las personas? Ahí Coño Aquí tengo una chimenea Una estufa Vale Una estufa Taza Vamos a ponerla bien, ¿no? Ahí está Cajón ¿Qué tengo en el cajón? Uh Venga, he metido este Joder Qué malo Tío, ¿por qué tengo libros en el puto suelo? Y tengo una Puta ¿Cómo se llama? Una Una alfombra mora, tío Porque esto es de Marruecos mínimo Tenía yo una Vale Eh, ¿qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer Termo No sé Sé que me ponía algo al principio Pero no sé qué me ponía Ahora mismo no me acuerdo Sinceramente Vale, eso no se puede mirar en ningún lado A ver Eh, re-actual Seguí Pero yo paso de reiniciar No sé qué tengo que hacer Pero bueno No me acuerdo Lo voy a ir dejando por aquí Hoy es un poco más corto El vídeo Pero bueno, oye Hemos echado un buen rato, ¿no? Así viendo Viendo Todo este paisaje Precioso paisaje Y nada Eh, hasta aquí el episodio No me acuerdo El episodio de hoy Lo vamos a dejar ahí El episodio de hoy Eh, espero que te haya gustado Si es así, pues dale a like Si no es así, pues dale a dislike Para gustos los colores Espero que te esté gustando Firewatch A mí me está encantando No sé, es una experiencia nueva Un walking simulator Simulator o simulation Simulator Espero que te esté gustando Este juego A mí me está molando La verdad Es una experiencia nueva Y ya te digo Eh Diferente Hay que vivir experiencias nuevas Con eso me quedo hoy Así que nada Déjame aquí abajo en comentarios Que te ha parecido el vídeo Y poco más que añadir por mi parte Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!